Acción. ¡Un tigurón! ¡No! ¡Tenemos miedo! ¡Me corté la última pierna! ¡Es imposible! ¡Es imposible servirse helado acá! En cómic no puede servirse helado, por favor. Tienes que sacar el pote. Sacala afuera. ¡Es imposible! Por favor, sacame, se me baja el último diente. ¡Es imposible! ¿Ves que no hace falta poner alcohol? Ya somos locos así. No hace falta ponernos alcohol. No me loco, no te amo. ¿Y si es más loca? Vale, dale, que me voy alborrar. Dale, dale. ¡Cabón! ¡Ay, no! ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Tenemos miedo! ¡Que lo perro sechó! ¡Lo rompiste! ¡Hijo! ¡Ay, Dios mío!